Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino Y solo tú, solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino porque vivo Para estar siempre, 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 siempre Contigo amor Oh, hey, yeah, hey, yeah Amén Amén Amén